Me parece que al que no veo es a Fernández, el 14. No lo veo por aquel sector y entró el 25, tú dijiste. Me pareció que era el 23, pero no hay un 23 en la casa, así que vi mal. Pero ya me dirá... No, 23, sí, mire, que va a marcar por aquel lado. Ya me confirma Ferreira. Engancha para adentro el equipo de Cooper. Viene la pelota para Vila en tres cuartos solo. Vila pone una buena pelota para Zambrano. Está el primero, el toque al medio. Está el primero. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol de Cooper Pereira. El número 9, donde tienen que estar los delanteros. Una gran jugada. La pelota de Vila es para ponerle un cuadro. El 14 lo habilitó a Zambrana, lo puso mano a mano. Y el 10, sin ánimo de ser egoísta, lo dejó solo de macho. Ante el arco desguarnecido al número 9, Pereira. Cosas de goleador en un minuto y medio, casi dos del segundo tiempo. Abre la cuenta Cooper, que quiere clasificarse hoy mismo a la liguilla, que quiere ser bicampeón, que busca un lugar en la primera división amateur. Señoras y señores, Juan Pereira, cosas de goleador en nueve. A los dos, gana Cooper 1 a 0. Bueno, la trilogía del gol. Qué jugada bien elaborada por Vila, por Zambrana y también por Pereira, que fue el que define, en definitiva. Nace en los pies de Vila, la sigue en diagonal para Zambrana, desborda, la tira el corazón del área chica para que empujara nada más la pelota. Sacudiera a las redes, algo que veníamos reclamando y que plasma a Cooper, después de toda esa intención que tuvo en el primer tiempo. Gana a Cooper 1 a 0 y está bien. Está ganando la verde de Carrasco, Escribán 1 a 0. El oportunismo de Pereira para terminar a los pescadores. Se venía el equipo de Rincón, trabaron córner, tiro de esquina, le quedó a López el rebote. Le dejaron la pierna al 10, me parece. Le dejó la pierna al 10 Santiago González. Por eso quedó sentido Culmín, Escribán y voy con Ferreira. No, que aprovechó muy bien la jugada del contragolpe. Fue mortífero y rápido el equipo de Cooper. Y el oportunismo a los pescadores, donde tienen que estar los nueves en el centro del área de Pereira para abrir el score, para que el relator no se vaya a Zapatero. Y que Cooper se meta directamente haciendo inútiles todas las cuentas y los cálculos que hacíamos en intervalo. Y ya se mete hoy mismo, saca pasaje a la liguilla. Sí señor, señoras y señores. Tres minutos y medio del segundo tiempo. Estoy debiendo el cambio que se hizo en el entretiempo entre Rincón, de Rincón de Carrasco. Y por eso el aire del día D es todo suyo, mi querido amigo Matías Ferreira. Ya lo escuchamos.